Besándome otra vez, suave, besame, besame, suave, besame otra vez, yo quiero sentir tus labios, suave, besándome otra vez, suave, besa, besa, besame un poquito, suave, besa, 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 besame otro ratito. Eh, rival, FUTFC FORTU. Venga, vamos contra FORTU. ¿Puede ser rival español? ¿Es posible? FORTU, no me la lies, hijo, que vamos con 48 de química. Vamos con 48 de química, FORTU, sé bueno. Tú vas con un 188, claro, FORTU, claro. Está Marco Reus de medio centro, creo, tío. Bufarini, bufas, tú la bufa, 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 bufa. Búfala, búfala, búfatela. Eso es, Gareth. ¡Ay, mi Gareth! ¡Chicos, se viene, se viene, os lo estoy diciendo, os lo he avisado! ¡Mira, que pase! ¡Búfala, que pase! ¡Búfala, que pase! ¡Ja, ja, vamos! ¡Vamos, FORTU! ¡Digo, otra vez lo tiré al palo! ¡Y casi me ha dado los dos palos! ¡Es que soy DJ Palos! ¡Por favor, que pase de Bale, os lo he avisado, os lo he avisado, casi la falla. ¡Ha dado los dos palos, tío! ¡Madre mía, DJ Palos en acción! ¡Es espectacular! Tengo como una especie de imán en el mando. Tenemos que haber sacado a Silva para mantener la posición. ¡Pero roben ese balón a Modric, que no va contigo, hijo! ¡Métele cuerpe! ¡Vamos, Bufarini! ¡Bufa! ¡Ay, minuto 88! ¡Es que me va a abarcar! ¡Ay, ay! ¡Madre mía, Benzema, tío! ¡De verdad, qué gordo eres! ¡Qué gordo eres! ¡Pero por favor! ¡Ya estamos con los rebotitos! ¡Es que siempre igual, tío! ¡Es que siempre igual, tío! ¡Fortu, tío! ¡No me marques en el 90, tío! ¡Es que siempre la misma historia! ¡Penales, chavales! ¡Penales! ¡Y los penaltis! ¡Pues no sé si me conocerá o no, tío! ¡Encima! ¡Uy, qué lag! ¡Por favor, penaltis, tío! ¡Penaltis, tío! ¡Penaltis! ¡No, no! ¡La mierda esa no! ¡Uf! ¡Es un super random! ¡Lo paré! ¡Lo paré! ¡Lo paré, lo paré, lo paré, lo paré! ¡No! ¡No! ¡No en todo! ¡No! 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 ¡Gol! ¡Hay que pararlo! ¡Vamos! ¡Yes! ¡Ah, que falta otro! Ahora lo fallo Lo voy a fallar, lo voy a fallar Lo voy a fallar, lo voy a fallar Tire donde lo tire, me lo va a adivinar Tire donde lo tire, me lo va a parar Ahí está Tire donde lo tire, me lo va a fallar Espérate, acabo de parar yo un penalti ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha terminado? ¿Por qué se ha terminado? ¿Pero por qué se ha terminado? ¿Pero si yo he marcado 5 y el 4? ¿Pero por qué se ha acabado? Vamos a ver O sea 5-4 que voy yo Que ya se supone que he ganado Me hace tirar otro penalti Lo fallo yo también Y derrota ¿Pero qué ha pasado? Pero si yo ya había ganado Si yo tiraba primero Si yo tiro primero Y le he parado el penalti Cuando me he puesto a correr Es que ya se había acabado ¿Por qué he tenido que tirar otro penalti? Y si lo falló Se ha terminado ¡Vaya robo! ¡Vaya robo! Lo que me faltaba Lo que me faltaba Lo que me faltaba Lo que me faltaba Me roban en penaltis del FIFA Me han robado en los penaltis del FIFA Ya ni gol de plata Ya directamente Pasamos a los robos en los penaltis Pero si Zagoev ya había tirado Pero si Zagoev este ya había tirado Pero si Zagoev ha tirado dos veces Yo ya había ganado la tanda de penaltis Fortu ¿Qué has hecho? Fortu Este juego tiene Este juego tiene algo Ya no solo que el gol Que me hayan marcado Haya sido En la última jugada del partido En el minuto 90 Es que Me roban En los goles de plata En los penaltis Me roban en todos lados ¿Qué ha pasado ahí? ¿Me podéis decir qué ha pasado? ¡Pero mirad eso! ¡Pero mirad eso! ¡Mirad eso! 5-4 yo 5-4 yo 5-4 DJ Mario 2 5-4 yo 5-4 yo he ganado He ganado ¿Quién ha ganado el partido? ¿Quién ha ganado el partido? ¿Pero quién ha ganado el partido? Lo ha ganado hoy No lo he ganado yo ¿Qué pone 5-4? ¿Qué pone 5-4? 5-4 penaltis 5-yo Yo soy el escudo ese De rojo y amarillo 5-4 yo Yo ¿Por qué mi jugador Se ha ido triste Haciendo así? ¿Por qué mi jugador Iba triste? ¿Por qué? He ganado yo He ganado yo He ganado yo Dame la victoria ¡He ganado! ¡Pero sí he ganado! ¡El campeón! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos, Fortu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede ser, tú! ¡No me... O sea, estoy flipando ahora mismo O sea Tantos lloros Y a finales he ganado Si es que tantos lloros Los lloros funcionan, chavales ¡Dos mega sobres Y un sobre de oro premium! Si algún día perdéis un partido Os ponéis a llorar Y os dan la victoria Si es que ya decía yo Si habíamos ganado Los lloros han su... Ha sentido efecto La madre que me parió Este juego está en la mierda Este juego EA Está en la mierda Está muy en la mierda este juego ¡Vaya robazo! Me estaban haciendo Si he ganado Pues claro que había ganado ¡Claro que había ganado! Vaya retraso llevo Bueno, dos mega sobres, chicos Dos mega sobres Madre mía Neymar 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 ¡Sí! SII ¡Vamos! Neymar Neymar No, este es uno Este es uno De los directos, de los finales de directos Más épicos de la puta Historia de YouTube De la puta historia de YouTube Esto, esto que coño es De directo Esto que coño es Yo estoy flipando Es el final de directo Más random Que he hecho yo en mi vida Es el final de directo más random De la historia ¿Qué? ¿Pero qué final de directo es este? Antoine Griezmann Antoine Griezmann Joder, que final de directo ¿Qué es esto? La madre que me ha parido La madre que me ha parido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!